Y están aquí, viviendo su final, viviendo el cierre de su carrera con las Leonas en el punto más alto. Y a segundos de vivir el himno, hay tres debutantes, como Daniela Esboga, como Mariela Escarone, como Carena Rodríguez. Y es tiempo entonces de empezar a meternos en la cuenta regresiva, en este cúmulo de emociones que se viven aquí en Rosario. Flores para March y Godri. 100 partidos para ellos, ¿no? 100 partidos para ellos. Pensar que yo la entrené cuando vivía en Holanda, chicos. Miren qué fenómeno. Mejor jugadora junior, además, en este edad. Queremos que no se destape hoy. No, no, esperemos. Y ahí es el turno de premiar a la jugadora de todos los tiempos. Luciana Aymar cumpliendo 300 partidos. 300 veces Leona en el abrazo de Claudia Medici. La mano es el de este equipo, jugador histórico también de nuestro hockey, del chapa Carlos Retegui y Aymar. Fueron 300 veces Leona. Fueron 300 veces la que recorrió ese camino rumbo al estadio y del vestuario a este lugar. Y fue 300 veces también la que escuchó el himno nacional argentino. Pero es tiempo de empezar. Nos plegamos con sumo respeto con el himno nacional de Holanda. 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 Y es tiempo de escuchar Abrazándose y viviendo este momento intenso El himno nacional argentino Suena aquí en Rosario Con las leonas Suena aquí en Rosario Con las leonas Volvemos entonces después de esta previa Con las leonas y Holanda Con este momento realmente emocionante Y conocemos el equipo holandés En la defensa Para el lado de Argentina repetimos Formación por supuesto En el arco Claudia Burkart En el centro de la defensa De Nieva, Rionuevo en los laterales En el medio campo Estarán las cuatro Ruso, Aymar, Rossi y Escarone En la delantera Carla Rebecki, Soledad García Y Rosario Luqueñi Por un lado de los árbitros Y ahora Amar Elisa Flerc La representante de la República Subafricana Y Lisa Roach De Australia El video Ampire El que estará encargado El video Red será Julie Ash Juan Lucia Están las leonas Buscando un nuevo escalón Hacia la gloria Indecisivo El podio espera El primer lugar Busca dueño Se enfrentan los dos grandes equipos Del hockey mundial Y se abrazaban Luciana Aymar Y Soledad García Antes del comienzo Las socias Comadres En las leonas Ya juegan Soledad Ahí está Ahí está La dupla Argentina Con Mariana Rossi Ahora con Silvina de Lía Ya juegan las leonas Anti-Holanda En la televisión pública En HD para todo el mundo Siguiendo A las leonas Siguiendo al equipo argentino Con Charito Luquetti Ahora Con la presencia En ataque de Luciana Inmar Se vienen Se vienen Nuestras fieras Ahí está Lucha Entraba en juego Tratando de ganar Mariela Escarone Recupera Naomi Fanás A seguir La jugadora importante El seleccionado holandés Juntándose Ahora en la salida Las holandesas Con Helmhag Sale a marcar Silvina de Lía Perdía Pero había infracción Robotaba en el pie De la jugadora Eva Tecude Por lo tanto El tiro libre En los primeros minutos El conjunto que dirige El argentino Chaparrete Mientras vemos a Kerman Kreis Técnico El conjunto holandés Intentado por el sector izquierdo Charito Luquetti Se junta con Sole García Ahí está la cordobesa Maniobrando Entre tres Pasa Sole Bien abierta por derecha Está Mariners Russo Ahí está con la bocha Tratando de llegar Y pasar Como tiene infracción Le pegaba En el pie A Eva Tecude Hay tiro libre Para las Leonas Tiro libre Para la Argentina En el ruso Vamos Leonas Con todo Buscando el círculo El rebote Intenta salir Desde el fondo Como puede Eva Tecude También la marca Del líder Wichbelten Nene Haciendo Con el autopase Buscando lucha A Aymar Se junta Dos de las más Experimentadas Del equipo nacional Las recuperaciones De Eva Tecude Tratando de pasar Recupera Nene Cometido infracción Mariners Russo Por lo tanto Tiro libre En el fondo Para Holanda El conjunto campeón Del mundo Y ambos equipos Ya están Con la presión En la cabeza Van a ir a buscar El partido Sin duda Esto va a ser Un partido De ida y vuelta Ya estamos con Las suplentes Las reservas Que tienen Ambos entrenadores Porque se viene Mariners Russo Intentando entrar En el círculo Nene Nene Bueno como tiene infracción Dice El arbitro Por lo tanto La salida De Vinke Schmidt Ahora Eva Tecude Recuperación de Silvina Adelía La mentocina Que ya se va En ataque Se proyecta Pura garra Juntándose con Lucha Aymar Ahí piensa Ahí intenta lucir Se Luciana Aymar Primero con Silvina Adelía De un lado Otro con María Escarone Ahora juntándose Con Charito Lucchetti La primera oportunidad De la Argentina Que fue precisa En el pase Rosario Lucchetti Por lo tanto Desde el fondo El fondo puede volar Y ya vimos Dos oportunidades Donde Luciana Aymar Toca la pelota Y descarga rápido Para generar Apertura Por el otro lado Realmente Muy piola Muy metida Luciana Aymar Está llegando A 40 países Una transmisión exclusiva De la televisión pública En el mundial Que tiene más países Participando Y aquí La chanza A la Argentina Para definir Sol de horas Salieron a comerse En la cancha Y Carla Rebecki Abajo El arco Después Este excelente Paso Sole García con uno, con la Argentina, cero para Holanda. Y lo hubiéramos dicho, el mundial de Sole García también, con direcciones, pisita con Luzana y marcó un centro fantástico, con un palo vertical pegado de revés con una precisión increíble de la cordobesa, una Rebequi que está despierta, que está en el momento perfecto, en el momento ideal para marcar temprano el primer gol del partido. 46 goles para ella en 132 partidos internacionales, y en este mundial cumplió 26 años. Se viene Holanda, ganan a Leona, pegaron rápido, fueron a buscar, completaron el gol que deseaban en la primera, por su pasión a largo, Carla Rebequi, también de gran mundial, ya encontrando la madurez competitiva a sus 26 años, y aprovechando la descomunal jugada, era siempre potente, vertical, Sole García. Hay salida para Holanda, está en la televisión pública, un estadio colmado, un mundial que tuvo un acompañamiento de público ejemplar. La primera vez en el mundo que hay un mundial, un acompañamiento similar en cuanto a cantidad de público, cada una de la jornada, salida Claudia Burckhardt, la que cometían una acción cerca de 15.000 personas, gritaron, gozaron, festejaron el 1-0 de Carla Rebequi. Buena participación de Claudia Burckhardt, primer pelota que toca, primer pelota que gana, entre dos holandesas poniendo actitud, ganando en posesión, plantada bien dentro de la noche. La presión en la Silvina de Lía, se viene toda la naranja buscando la bocha, que saca de Lía, que es control de Sole García, vamos Sole, y corre y va desatada la Leona, suelta pero le cometían infracción, cortaron con falta, en el momento de Yannick Schockman, experimentada, jugadora holandesa que dijo, si no corto acá se me va derecho al arco. Estuvo muy cerca de una tarjeta, o de un córner, porque estuvo a centímetros del borde de los 23 metros. Piensa lucha, crea lucha, sigue Aymar, se va a meter en el círculo, incontenible, lucha Aymar, no le da bien del revés, intentando el centro, y finalmente cómo puede, y que Dextra dice, mejor alejar todo lo que pasa por aquí, era Yannick Schockman, una de las jugadoras que está casi metida en la última línea, por la presión argentina. Juega el conjunto argentino con Sole García, ahí está Sole, 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 no llevanse, la oportunidad para hacer el llamado argentino en la Leona, sí, vorace, buscan, y nosotros le agradecemos a todos aquellos que siguen a través de la televisión pública, que apoyan a la Leona, que apoyan al deporte argentino, un deporte argentino que quiere un nuevo campeón del mundo, y que busca con el dinero ruso, y que hay corto, 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 córner corto, un puto, de Oturo, un pellón, llega a Iván, dos sudas, dos sudas, ellas, con una mentalidad ganadora, quieren más, de entrada empujan a Holanda contra su arco, y tienen este córner corto. ¿Estás feliz con eso? Sí, ¿cómo lo viste? Se están preguntando entre los árbitros ante el reclame de Holanda, los dos árbitros vieron, córner corto es convalidado sin necesidad de Videoref, es clarísimo, le traba el palo a Marine Russo, dentro del área es la última en fracción, qué presión que está haciendo Argentina, y si ustedes creen que desde la pantalla se siente el fervor, se siente el empuje de los argentinos, por supuesto que se siente, quédense pegados porque esto es lo que necesitan las leonas. Vamos Noel, vamos Barrio Nuevo, vamos Leonas, cuando transcurren casi siete minutos, la oportunidad en este córner corto, el primero, en este joven partido que recién tiene sus primeros minutos, sin la chance, para Noel Barrio Nuevo, ¡oh! 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 ¡Argentino volverá Leonas! ¡La goleadora! Noel Barrio Nuevo, la rama con la clave contra el palo, ganará Leonas, así, con el punto en ventaja, dos, para Argentina, cero, para Holanda. Fue tanta la potencia del tiro, Noel Barrio Nuevo, que la toca, Joy Son, se le desvía y se le mete por la pierna izquierda, Miguel antes del córner, me acordé, la Champions Trophy, dije, por adentro, ¿qué pensará esta arquera, si se le viene Barrio Nuevo, que le metió tres, en esa final? ¿Cómo hacés para jugar contra un equipo, que está encendido en llamas, que está prendido como nunca? Y festejaron en la defensa, Carone, Nensucci, Pitti, Delías, llegaron al palo, y salieron a abrazarse entre ellas, después del gol de Nueva, Río Nuevo, gol número 81, en su historia. Las que tiraron el palo, pero de la bronca, fueron las holandesas, y German Kreis levantó a todo el banco de suplentes, va a producir todos los cambios ahora. Si utilizamos términos fujilísticos, se metió al partido, tomando el centro del ring, las leonas, y buscando, tres o tres o ocho minutos. Exactamente. Fueron a buscar, precisamente con la convicción, que mencionábamos en toda la previa, con esa convicción, con esa actitud, con esa mentalidad, fueron a buscar el partido, están dos a cero, pero el partido todavía es joven, transcurren sus primeros minutos, uno se espera un partidazo, por eso son conscientes las leonas, que dieron el primer paso, en un encuentro, que aún tiene un largo,